Holanda a todos, aquí el usuario de El Estanciero os saluda. Este es el comentario que me ha sorprendido más, de todos los comentarios que yo haya leído antes. Este es el que me ha sorprendido más. Un comentario en el video mío que se llama Iglesias le declaran la guerra de la educación. Un video en el que yo expreso con conocimiento de haberlo vivido en sangre propia. No es porque me lo hayan comentado como fuera un chimento, un chisme. No, yo soy profesor. Y en el video yo expreso como desde las iglesias niegan lo que se enseña en las escuelas y sobre todo universidades. Ya que lo he mencionado, para los testigos de Jehová está prohibido. Pro-i-bi-do. Seguir una carrera a nivel terciario. ¿De acuerdo? Entonces no estoy hablando sin saber. Este usuario que maneja la cuenta de Monkenlogger, ahí está mostrando. Dije este comentario. Es toda una guerra cognitiva tratar de hacerles ver a mis alumnos que las iglesias le han estado mintiendo todas sus vidas. Él me lo marca, entre comillas, que eso yo lo que yo menciono y él responde. Hay diferentes formas de ver eso como irreligión. No existe irreligión. Ignorante. Existen religiones. Como antireligión o como ateísmo. Y solo tus alumnos podrán dar testimonios acertados de que es lo que le enseñas. Desde ya yo presupongo que si entrometes tu ateísmo en las escuelas como algún tipo de adoctrinamiento y como te comenté en otro de tus videos, Adrián Estanciero, me pareces una persona increíblemente deshonesta. Esta persona, les aseguro, lucra, lucra en una iglesia. Para que hagan este tipo de comentarios en mis videos. Este tipo lucra. Este tipo no es uno de los que van, aplauden, cantan en una iglesia. No. No es una víctima. Este es un victimario. Este es un estafador. Y me hago cargo de lo que digo. ¿Sí? Y si esa persona quiere contratarse conmigo en persona, así frente a frente o de forma judicial, con mucho gusto. Con mucho gusto. Tengo como defenderme. A ver. Primero meto un concepto que no existe. Irreligión. Irreligión. Existe el ateísmo. ¿Vale? Y hace el ateísmo suave, pasivo o débil, como se le llama. Y el ateísmo fuerte. Y también el ateísmo fuerte militante. Pertenezco al ateísmo fuerte militante. Y el tipo aquí, logren ver. El tipo mete mi no creencia como si fuera una creencia. O sea, mis no afirmaciones, la pone como afirmaciones. Y que yo con esas afirmaciones o creencias mías, que en realidad son no creencias. Creencias mías, yo les tiño o les lavo la cabeza a los chicos. Cuando es al revés. Las iglesias son las que afirman. Las que dicen. Las escuelas también afirmamos. Pero, ¿qué diferencia entre la escuela y la iglesia? Que la escuela se basa en conocimientos. La historia, la biología, la química, la física. Todo se basa en conocimiento. En la iglesia no. En la iglesia se basa por fe. Y yo, mis alumnos, usuario monkeylogger. A mis alumnos los enseño a pensar por ellos mismos. Mis alumnos, como dices aquí tú, a ver cómo era que decías. Tan testimonio acertado. De que yo no enseño ateísmo en mi aula. Pero si un alumno expresa de que la teoría de la evolución es de los monos. O es irracional. O por qué existen monos. Si la teoría de la evolución es cierta. Entonces, ¿por qué existen monos? Yo, en mi deber, como profesor. Como profesor. Remarcar que es una burrada lo que ha dicho. Así como la burrada que acaba de escribir vos. Así tal cual. Una burrada. Una estupidez gigante. Como profesor. Como formador. Y estoy completamente armado. Por si viene un padre a reclamar por qué he dicho eso. ¿De acuerdo? Yo le contestaré porque soy un formador. Y cuando mis alumnos dicen estupideces, cosas falsas. Yo, como formador. Es mi deber. Hacerle entender. No solamente decirle, sino explicarle con fundamentos y demostraciones. Que es falso lo que está diciendo. Él dice que me considera a mí una persona increíblemente deshonesta. Yo doy la cara. Doy mi nombre y apellido. Enseño a los alumnos. Formo. ¿Sí? Luego dice. Podré no estar en acuerdo con tu ideología. Aquí está. Miren la deshonestidad de este tipo. Tu ideología. No es ideología el ateísmo. No es ideología el ateísmo. Deja de mentir. Deja de mentir. Deja de mentirle a la gente. Deja de robar. Deja de robarle a la gente. El ateísmo no es una ideología. Es una no creencia. Y se respeta siempre y cuando no trate de manipular a los jóvenes a los que educas. Yo no manipulo a nadie. Yo enseño ciencia. Y si viene un padre o alguien como vos a reclamarle al director, a las asesoras pedagógicas, yo te voy a enfrentar. Yo lo voy a enfrentar. Soy un profesor de ciencia. Es mi competencia. Pero en el momento en que dices no enseñar ateísmo, mientras afirmas que la religión miente, y más aún, tú siendo ateo, me parece una cagada de hipocresía monumental. Soy ateo. Y una de las mejores cosas que le puedo decir a mis alumnos, yo siendo profesor de ciencia, es decirles soy ateo. Yo no creo en magia. La ciencia no cree en magia. La física, la química, pero sobre todo la física y la biología. No creen en magia, en poderes. No creen en creaciones de un ser invisible que está oculto. ¿Cómo yo, profesor de ciencia, tengo que respetar esa creencia? ¡Burro! ¡Animal! Respóndeme eso. Si tiene los ovarios, si tiene los ovarios, porque óvulos, testículos, creo que no, mejor me cacho. Si es que tienes agachas, te quiero ver que responda a esta pregunta que te acabo de hacer. Gente de estas personas, de estas personas que engañan a las demás, hay en todas partes. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Yo no paro, no paro de soñar que algún día las religiones del mundo, todas, todas, sean declaradas ilegales. Porque lo único que traen es desconocimiento. No solamente no educan, no enseñan, sino que deseducan. Preparan a los chicos previamente, en sus iglesias, en sus templos, para ya no creer con la iglesia en el nivel secundario, lo que les enseñamos desde la física y la biología. Eso a vos, usuario que maneja la cuenta de Monkey Loader, eso a vos, no te calienta, ¿no? ¿Sabes qué? Para mí, vos sos el que comete la hipocresía monumental en decir que lo mío es una creencia, una ideología. Cuando en realidad lo tuyo es ideología. Ladrón, mentiroso, estafador de gente inocente que sufre y se quiera aferrar en querer en algo, en esta vida, para encontrar una ventana abierta a su sufrimiento. Soy el usuario Adrián Estanciero, me despido de todos ustedes. Nos vemos.